El gobierno de Manuela Kermena prevé aprobar cuanto antes su protocolo para episodios de alta contaminación que, además de ser más exigente, contempla una previsión mayor y más altruista para avisar a la ciudadanía de que los niveles de polución son altos y actuar antes de rebasar los límites. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanes, ha explicado al término de la Comisión Extraordinaria para explicar los presupuestos de su área que las condiciones meteorológicas no son favorables o esta semana para que mejoren los niveles en las estaciones que miden la calidad del aire. Esta tarde ha anunciado, con carácter previsor, de que este miércoles existe una alta, altísima probabilidad de que uno se pueda aparcar en toda la zona de estacionamiento regulado en centro, además de limitar la velocidad a 70 km por hora en el AM30 y accesos. Las previsiones meteorológicas no son muy buenas. No obstante estamos intentando reducir para que no se acumule en la tarde-noche los niveles. Si se da una situación de 200 microgramos por metro cúbico o inferior, seguiríamos en el escenario 1 y por tanto solo con limitaciones de velocidad. Si saltara y volviéramos a superar los 250 microgramos, pasaríamos al escenario 2, que supone restricciones de aparcamiento. Sobre las sanciones y los problemas que se encontraron para su aplicación la primera vez que se puse en marcha el protocolo, en esta ocasión ha dicho la delegada que se podrán hacer efectivas una vez que se publique esta martes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el decreto para esta situación extraordinaria. En la AM30 y en las carreteras de acceso, las señales móviles, es decir la información de impacto inmediato prevalece sobre la información fija, pero también os he de decir que hasta que no esté publicado el decreto que firmado a las 8 de la mañana, las sanciones por exceso de velocidad no se pueden aplicar, pero seguimos insistiendo de forma encarecida a que la gente utilice, se comprometa con estas medidas disuasores porque es lo que nos puede permitir hoy contener los niveles de contaminación, ha añadido sabanes.